Reflexión y ponderación Anonadados y atónitos son palabras que afloran en pleno siglo XXI, a plena luz del día, en medio de la cotidianidad del ministerio, la vida del ministro Jorremera fue cercenada. Cuando me faltan las palabras, está la poesía, y cuando he enfrentado la muerte de cerca, la vida manda que pueble estos caminos oscuros. La vida manda y es necesario ponerla siempre por delante, ella es el camino. Seamos resilientes como la vida y reflexionemos, porque la vida encontrará su camino, y puede que no se cruce con el nuestro. Reflexión para ponderar los pasos y seguir en el manejo de nuestra más de media isla, es la que aún viene en las horas, horas de cielo azul y de verano, sobre la copa verde y un caracol de manos entre la espuma. Ese haciago lunes 6 de junio, también fue hecho de público conocimiento, por el Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, disponible por 15 días laborables en horario de oficina, para que las partes interesadas puedan consultarlo. Ya los 5 primeros transcurrieron en caravana de tristeza, ocupando el mismo espacio de consulta. Pero el futuro de la vida, por la importancia nacional de este proyecto, pido que el plazo de consulta del mismo sea ampliado, que sea publicado por partes o completo en la página web del Ministerio, para que todos podamos acceder al mismo y opinar informados. Que como en los casos de Loma Miranda y la cementera de los Haitises, se busque la opinión del PENUMA, y que se haga al menos una vista pública en Santo Domingo para dar oportunidad a los que no pudimos participar en las dos de Pedernales. Espero que la reflexión y la resiliencia se abran paso y aclaren el horizonte. ¡Gracias!